Hola chicos, bienvenidos a la semana 11, Aprender en Casa. La letra de esta semana es la letra P, la letra P. Bienvenidos. Paco, el papagayo paseador. Paco es un papagayo. Los papagayos son loros grandes y muy inteligentes. Paco tiene un pico curvo y fuerte. Y su plumaje es muy vistoso. Sus colores atraen a los cazadores. Paco puede volar y trepar por las ramas de los árboles frondosos con gran habilidad. Los papagayos necesitan tomar mucha agua fresca durante el día. Paco se alimenta de semillas, granos, insectos, verduras y frutas. Paco, el papagayo, llegó al parque natural hace unos años. Allí conoció a Paula. Paco y Paula formaron una familia de papagayos. Ellos tienen un bebé llamado Paquito. Paco y su familia son felices en el parque. A Paco le fascina recorrer el parque. Pasea por todos lados probando semillas de árboles que no conoce. Paco le lleva a Paquito y a Paula pedazos de papaya, patilla y peras. En sus paseos, Paco ha hecho muchos amigos. Su amigo favorito es Quique, el Quetzal. Quique y Paco vuelan juntos por el parque y comparten su comida con todas las aves. Muy bien, Paco. Este es nuestro amigo Paco. Paco, el papagayo paseado. Ok. Con base de ese título, entonces vamos a hacer todo un análisis para poder comprender y trabajar en el día de hoy. ¿Listo? Entonces, comencemos. Vamos a empezar con la palabra Paco. La letra Pa. Palabras derivadas. Con papagayo vamos a trabajar como una ave, el animal como tal, las reservas naturales y la biodiversidad. Y vamos finalmente a hablar un poquito sobre la palabra paseado. Entonces comencemos con la letra P de Paco. La letra P de Paco. Con la letra P decimos Pirata, pi, perico, pe, pájaro, pa, pico, pi, pato, pa, patas, pa, pozo, pu, palma, pa, papel, Pala P, pala P, pala Pecera, puma, puma, pito, pelota, pe, pelota ¿La letra? Muy bien, acá tenemos la P con las diferentes vocales que ya conocemos ¿Listo? La P con la A suena La P con la S suena P, pi, po, pu Pa, pe, pi, po y pu Pa, pe, pi, po, pu Vamos a hacer un pequeño ejercicio Acá abajo tenemos diferentes imágenes de elementos que comienzan con la letra P Y acá tenemos las sílabas Pa, pe, pi, po y pu Entonces vamos a verificar con cuál de esas sílabas comienza cada una de estas imágenes Y vamos a ubicar la imagen donde corresponde Comencemos Tenemos acá una puerta Pu, puerta, pu, puerta ¿Dónde creen que va? Puerta Muy bien, empieza con pu, puerta El siguiente es pez Pez, ¿dónde irá? Muy bien, en la sílaba pe, pez Pez, pie, 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 muy bien, en la sílaba pi Pato, pa, pato En la sílaba pa, muy bien Pelo, pe, pelo, pe, perfecto Pollo, po, pollo, po, muy bien, en la sílaba po Perro, pe, perro, perfecto, en la sílaba pe Piñata, pi, piñata, perfecto, piñata, va en la sílaba pi Pelota, pe, pelota, en la sílaba pe Piano, piano, en la sílaba pi Patín, pa, patín, muy bien, en la sílaba pa Pulpo, pu, pulpo, pu, perfecto, en la sílaba pu Piña, pi, piña, piña, perfecto, en la sílaba pi Puente, pu, puente, en la sílaba pu, muy bien Pino, pi, pino, perfecto, en la sílaba pi de pino Y finalmente, pozo, po, pozo, perfecto, en la sílaba po, muy bien La letra pa, pa, pe, pi, po y pu Pato, pez, pie, pollo, pu, pu, perfecto Regresamos al título de nuestro cuento Paco, el papagayo paseador Ahora vamos a hablar un poquito sobre ese animal, sobre el papagayo Vamos a hablar sobre el papagayo, vamos a hablar sobre reservas naturales y sobre biodiversidad Este es nuestro amigo, muy bien, nuestro amigo, el papagayo Este es un papagayo que vive como tal en unas selvas tropicales Si ven lo colorido que es su plumaje, un plumaje bastante colorido y hermoso Este es nuestro amigo Paco Vamos a ver que podemos hablar sobre este amigo Paco ¿Qué animal es Paco? Muy bien, Paco es un guacamayo Vamos a ver sobre el papagayo Paco es un papagayo, es un ave, por lo tanto es vertebrado Ya dijimos que los vertebrados tienen esqueleto y tienen columna vertebral ¿Listo? Paco, el papagayo, nace de huevos, por lo tanto es ovíparo ¿Por qué? Porque nace de huevos También es llamado comúnmente loro o papagayo Tiene un plumaje vistoso, si lo podemos ver es hermosísimo el plumaje que tiene Bastante colorido y brillante Y tiene algo muy especial este animalito Puede imitar la voz humana a pesar de no tener cuerdas bucales ¿Se acuerdan que uno le dice? ¿Quiere cacao? 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 Exacto, ese es el mismo animal Vive en las selvas tropicales como en la selva del Amazonas Come frutas, insectos y semillas Por lo tanto es omnívoro Omnívoro porque come carne de los insectos Y come frutas y semillas ¿Listo? Muy bien, ya supimos que animal es Paco ¿Quién es el mejor amigo de Paco? ¿Recuerdan en el cuento quién es el mejor amigo de Paco? Muy bien, vamos a mirar Acá en el cuento nos dice que Paco les lleva a Paquito y a Paula pedazos de papaya, patilla y peras En sus paseos Paco ha hecho muchos amigos Su amigo favorito es Quique el Quetzal Ay, mira acá nos dicen Su amigo favorito es Quique el Quetzal Quique y Paco vuelan juntos por el parque y comparten su comida con todas las aves Muy bien, ya sabemos que Quique es el mejor amigo de Paco ¿Se parecen Paco el guacamayo y Quique el Quetzal? ¿Si se acuerdan como es Quique? Vamos a verlos Entonces este es el papagayo Y este es el Quetzal Entonces, bueno, tienen cosas en común Tienen un plumaje bastante colorido, brillante y vistoso ¿Si los ven? Bueno, me parece a mí que Quique el Quetzal es más pequeño que el guacamayo Pero pues igual están en un tamaño bastante parecido La cola de Quique es un poco más larga porque alcanza a medir incluso dos metros Mientras que la del papagayo pues no alcanza a medir tanto ¿Listo? Pero miren que hay una diferencia grande en su pico Si se dan cuenta en su pico El papagayo tiene el pico curvo Mientras que el Quetzal es más puntiagudo su pico Muy bien Bueno, entonces ¿Cómo es el papagayo? Describámoslo Entonces miremos nuevamente la imagen del papagayo Entonces tiene los colores bastante brillantes Tiene unas alas largas, una cola también larga Y su cabeza es muy redondita y más grandecita que la del Quetzal Y su pico es curvo y fuerte ¿Será que el papagayo se parece a un loro común? Vamos a ver si se parece Bueno, comparemoslos Acá está el papagayo y acá está el loro Entonces tenemos que en el pico se parecen Tienen el pico curvo El guacamayo es un poco más grande que el lorito El loro es más pequeñito, miren Es más pequeñito que el guacamayo Y sus alitas son más cortes ¿Listo? También hace, pues estos dos animalitos tienen una característica en común y es que tienen lengua Ninguno otra vez tiene lengua Por eso se les facilita repetir algunos sonidos humanos Como por ejemplo el de ¿Quiere cacao? ¿Quiere cacao? ¿Quiere cacao? ¿Quiere cacao? ¿Quiere cacao? ¿Quiere cacao? Esos sonidos los hacen estos dos animalitos en particular Bueno, continuamos ¿Por qué se dice en la historia que Paco es paseador? Bueno, vamos a ver por qué se dice en la historia que Paco es paseador Entonces dice que Paco el papagayo llegó al parque natural hace algunos años Que conoció a Paula Ellos dos formaron una familia O sea que Paco es un papá Y tiene un hijito que se llama Paquito O sea, Paco es papá de Paquito Pero que a Paco le encanta recorrer el parque y pasea por todos lados Probando semillas de árboles que no conoce Paco les lleva a Paquito y a Paula pedazos de papaya, patilla y peras Y que le gusta salir a pasear con Quique Ahí ya nos respondieron por qué le gusta ir a pasear ¿Listo? ¿Por qué se dice que Paco es paseador? ¿Por qué crees que el papagayo está en vía de extinción? Bueno, el papagayo está en vía de extinción precisamente por la caza ilegal Que es la principal causa Este animalito es tan vistoso, es tan hermoso Y pues tiene esa particularidad de imitar sonidos De, pues del ser humano Que, pues es muy llamativo Y lo comercializan para su domesticación Entonces lo que hacen es cortarle las alas para que no pueda volar Y lo meten en jaules ¿Listo? Por su colorido plumaje Este animal no significa que esté en extinción a nivel rojo o naranja Pero sí, pues por la comercialización Pues ya están acabando como tal Lo que veíamos, por ejemplo, en la película de Blue Del papagayo azul Entonces, de tanto que lo han cazado Pues se está acabando su especie ¿Listo? Lo mismo por la deforestación de los bosques Y las selvas tropicales donde ellos viven Entonces el ser humano se apropia de esos lugares Cortan los árboles Y destierran a los animales Y acaban con la vegetación de esa zona Para que el ser humano pueda vivir allí Y eso también está acabando con este animalito Entonces, eso ocurre La deforestación Continuamos ¿Crees que los parques o reservas naturales Ayudan a la protección de las especies? Veamos primero que es un parque natural O que es una reserva natural Bueno Los parques naturales Ayudan a la protección de las especies Ayudan a preservar la diversidad de la vida ¿Listo? Los parques naturales son unos ecosistemas Que no han sido modificados en su totalidad Por los humanos O sea, son unos lugares Unos espacios habilitados por el gobierno Por la reglamentación Por ley En los cuales El ser humano no puede ir a talar árboles No puede ir a cazar animales No puede ir a hacer daño como tal Al ecosistema que hay allí ¿Listo? A la biodiversidad que se encuentra en estos lugares Como hablábamos en algún momento Isla Gorgona ¿Listo? En Colombia hay aproximadamente 54 parques nacionales naturales O sea, reservas naturales protegidas En los cuales podemos encontrar Una gran biodiversidad ¿Qué es la biodiversidad? Bueno, la biodiversidad es un conjunto De seres vivos que viven en el planeta ¿Listo? Son seres vivos junto con unos factores abióticos Que pues en conjunto Ayudan a generar un ecosistema ¿Listo? Eso es importante que lo tengamos en cuenta Nuestro país es bastante rico en biodiversidad ¿Listo? La diversidad permite encontrar nuevas medicinas y alimentos Pero también la biodiversidad También es una fuente inagotable De conocimiento científico Que podría significar la supervivencia de la humanidad misma Yo espero que te acuerdes de una clase que se vio en Profe en Casa Que se transmite por Señal Colombia La número 20 Que hablaba precisamente sobre este tema Sobre el tema de la biodiversidad en Colombia Y lo traigo a colación precisamente porque esta semana Se conmemora la semana de La semana de la biodiversidad Precisamente para Secretaría de Educación Entonces esta clase precisamente nos habla sobre el país de la mega biodiversidad Si de pronto, no sé, por alguna razón te perdiste esa clase No la viste Entonces te invito a que en este link que voy a colocar Tanto en la descripción como en la guía La puedas repetir, puedas verla Además de que aquí nos van a enseñar a hacer una lotería Con, pues, las imágenes de animales y de fauna Fauna y flora de nuestro país ¿Listo? Entonces para que lo puedas ver y disfrutar ¿Listo? Bueno, acá se demoró en cargar Pero en este link lo puedes encontrar Es bastante interesante y bastante De bastante conocimiento Regresemos entonces a nuestra A nuestra presentación Entonces, en la descripción vas a encontrar este link Ok, regresamos aquí a nuestro título Paco el papagayo paseador Ya hablamos de la letra P Ya hablamos sobre el papagayo, las reservas naturales y la biodiversidad Aunque espero que retomen este tema viendo la clase 20 que les acabo de mencionar de Señal Colombia Y finalmente vamos a hablar sobre esta palabra Vamos a hablar un poquitico de qué significa esa palabra Y vamos a aprender un truquito para identificar cómo saber el significado de una palabra que de pronto no conocemos Y vamos a hablar un poquitico sobre lo que significaría pasear por el barrio ¿Listo? ¿Listo? El cuento nos dice que Paco es paseador ¿Pero qué es paseador? ¡Tarán! Entonces vamos a ver cómo podemos identificar qué significa esa palabra paseador Utilizando algo que se llama palabras derivadas ¿Pero qué serán palabras derivadas? Las palabras derivadas a veces para entender lo que significa una palabra debemos ver su familia primitiva Entonces te voy a dar un ejemplo Paseador Pasea Mira pasea La primera parte Pasea Y eso viene de paseo Mira pasear ¿No es cierto? Esa palabra la conocemos bien Pasear Te voy a dar otro ejemplo Plumaje ¿De dónde vendrá esa palabra plumaje? ¿Qué creen que significa esa palabra plumaje? ¡Tarán! Plumas Esa palabra viene de plumas Precisamente comienza con eso Pluma Plumas Si hablo de un plumero Entenderé que es un plumero está pues constituido o compuesto por plumas Entonces por ejemplo Salió corriendo y dejó un plumero Entonces solamente le quedaron las plumitas ahí de recuerdo Otro ejemplo de palabra derivada ¿Qué significará panadero? ¿O qué significará panadería? Exacto Viene de la palabra pan Eso es palabras derivadas Yo sé que el cuento nos dice que Paco es paseador Tal vez a nosotros nos encanta pasear Ir a visitar a los abuelos Ir al parque de diversiones Ir al centro comercial Ir al cine Ir al colegio Compartir con nuestros profes y amigos En fin Muchas actividades que por la cuarentena ya no se pueden hacer Y precisamente Pues en este momento la nueva reglamentación que nos da la Secretaría de Educación La Alcaldía de Bogotá Pues nos da unas recomendaciones para los menores de 18 años Y obviamente que no presenten síntomas respiratorios Que no tengan problemas gastrointestinales Y que quieran salir de sus casas ¿Listo? Estas son algunas medidas Que menciona la Alcaldía de Bogotá Y el periódico Respectador Bueno recordemos que los niños y las niñas tienen autorizado De salir tres veces por semana Durante media hora Entre las ocho de la mañana y las once de la mañana O entre las dos de la tarde y las cinco de la tarde Pueden únicamente recorrer Estar cerca a un kilómetro de su casa Y puede estar acompañado de un cuidador no mayor de 60 años ¿Listo? Bueno, hay que tener en cuenta Que pues hay unas medidas de protección Bastante importantes Para pues que nuestra salida sea tranquila Con calma Pero con seguridad Y con total protección ¿Listo? La más importante pues es mantener El distanciamiento social O sea, debemos estar aproximadamente A dos metros de distancia de otras personas ¿Listo? Y que es necesario salir protegidos Entonces esto es importante tenerlo en cuenta Y que la salida debe ser corta Otra cosa importante que debemos tener en cuenta Es que antes de salir Debemos preparar con ello Tanto la ropa que vamos a utilizar Y los juguetes que queremos usar O llevar a la salida Aunque preferiblemente no deberíamos llevar Ningún implemento que pueda Untarse digamoslo así del virus Y que después lo llevemos a la casa Sin embargo Es importante tener en cuenta Que se deben poner el tapabocas Bien cubriendo la nariz y la boca Deben ponerse guantes Y deben llevar gel antibacterial Es importante que no se toquen los ojos Ni la nariz Ni la boca con las manos Y que si tienen tos O van a estornudar Se cubran con el codo Para toser o estornudar Y no deben compartir sus juguetes Las salidas deben estar Acompañadas de buena hidratación Un refrigerio saludable Y sus elementos de protección personal Que los acabamos de mencionar Visitemos espacios poco transitados Y espacios abiertos No pueden visitar centros comerciales O lugares cerrados Aprovechen para explorar Desarrollar sus sentidos Y entrar en contacto con la naturaleza Submecánicos que se encuentran En los parques ¿Listo? Porque pues pueden tener el virus Y es importante que cuando lleguemos Los juguetes y los zapatos Se deben dejar en una caja Y pues desinfectar todo Recuerden lavarse bien las manos Cambiarse de ropa Y si es posible bañarse Por favor Es importante Si no quieres salir de la casa No salgas Es lo mejor Y hay que respetar esa decisión ¿Listo? Pídele a los papitos Y a la mamita O al pedador Que si no quieres salir Que respete tu decisión De quedarte en casa Ten en cuenta Que estas medidas Son para cuidarnos Vamos a hacer una pequeña actividad Entonces estos son algunos sitios De el barrio De nuestro barrio ¿Listo? Tenemos por ejemplo La tienda La papelería La iglesia La estación de transporte El cine El teatro Bueno, en fin Tenemos algunos sitios acá Entonces la idea es Vamos a colocarle Un chulito A los que podemos visitar Y una X A los que no podemos visitar ¿Listo? Comencemos La tienda La tienda La podemos visitar Obviamente manteniendo Todas las normas de seguridad Que acabamos de decir La papelería Ah, y la iglesia No la podemos visitar Es uno de los lugares Que están cerrados Aún por la cuarentena Por el distanciamiento social Y demás Entonces, pues aprovechemos El internet Para poder Escuchar las palabras Que nos brindan En la iglesia Las eucaristías O las actividades Como tal En televisión También están dando Bastantes programas Relacionados con ello Para no sentirnos Alejados de Dios Y de nuestra iglesia El cajero Los papitos Las mamitas Pueden ir Pues obviamente A retirar el dinero Del suelo Para comprar el mercado Y demás La panadería Pueden ir a la panadería A la carnicería La heladería Por supuesto Que pueden ir a la heladería Al centro de salud Pueden ir Obvio Ojo El centro de salud Y al centro de salud Y a la policía O al correo O a la biblioteca Pero por favor Única y exclusivamente Si es algo importante En el centro de salud Deben ir Única y exclusivamente Si en verdad Ya están demasiado Demasiado enfermos Si sienten Algunos de los síntomas Del COVID-19 Es preferible Llamar al 1, 2, 3 Y que les hagan Pues todo el procedimiento En casa Hay varias EPS Que ya están atendiendo Las medicinas Y las citas médicas Por teléfono ¿Listo? Entonces aprovechemos Estos servicios Para no tener que ir A ningún centro de salud Ni a ninguna de las De los hospitales Pero si ya definitivamente Están muy enfermitos Pues sí es preferible Ir y constatar Que todo va a estar bien ¿Listo? La biblioteca También la podemos visitar Pero hay que estar pendiente De los horarios Para poder ir Y obviamente Que estén cerca De la casa Podemos ir por la calle Obviamente En los horarios Que ya se mencionaron No podemos ir Al taller mecánico No podemos ir A la gasolinería No podemos ir A la florería Porque están cerradas La peluquería La peluquería También está cerrada A no ser que tengan Alguna cita previa Con el peluquerón Entonces pueden ir Pero pues De lo contrario No Las guarderías Y los colegios Y las estaciones De transporte No están habilitadas En este momento La estación de transporte Los buses El transporte como tal Está habilitada Principalmente Para los adultos ¿Listo? Los que tienen que ir A trabajar Los que están dentro De las excepciones Para poder salir Como les decía Tanto el centro de salud O la policía Siempre y cuando Pueden ir Siempre y cuando Sea algo de suma Urgencia Totalmente de urgencia Lo contrario Es preferible No ir Lo mismo Al correo Los parques Diversiones Pueden ir Pero no pueden utilizar Ninguno de los juegos Que hay allí Los talleres mecánicos Ya dijimos que no Los bares Obviamente no pueden ir Los menores de 18 años No pueden entrar A ningún bar Pueden practicar deportes Pero es preferible No sacar estos implementos Porque se pueden Contaminar con el virus Al transporte público Vuelvo y les digo Es solamente para los adultos Que están dentro De las excepciones De la ley Para poder salir Y obviamente Teatros y cines Están cerrados Entonces Yo sé Que hay muy poquitas opciones Para poder salir Para poder ir Esta situación Es bastante difícil Bastante caótica Es una situación Que nos tomó Desapercibidos a todos Pero quiero Antes de finalizar el video Dejarles este mensaje Tan importante Para esta época De crisis Y es que No tengas miedo Ni te desanimes Porque yo Tu Señor y Dios Estaré contigo Donde quiera que vayas Tengamos en cuenta Siempre eso Dios está acompañándonos Dios está siempre Con nosotros Dándonos Dándonos Esa esperanza De que todo esto Pronto va Acabarse Y podremos volver A encontrarnos Con nuestros familiares Con nuestros amigos En el colegio ¿Listo? Antes de finalizar Darles un abrazo Muy caluroso Enviarles un abrazo A la distancia Y también Pues recordarles Que la próxima semana Ya se celebra El Día del Padre Entonces no se les olvide Darles un bonito detalle A sus papitos ¿Listo? Entonces Les deseo Un feliz Una feliz Y calurosa semana Y Nada Recordemos Que Dios Siempre está con nosotros Y nunca nos va a abandonar ¿Listo? Bye